El estudio de Pilates Carolina Arzola abre sus puertas a la temporada 2011 del ballet. El ballet ayuda a concentrarse mejor, corrige postura, educa el oído musical, afianza valores como el respeto y el compañerismo. Todo esto unido a la belleza y elegancia del movimiento a través del baile. La metodología utilizada en este estudio permite que los padres sean testigos del aprendizaje de sus hijas, con clases abiertas durante el año que culminan con una función. Te invitamos a conocer el estudio. Su amplio salón climatizado cuenta con espejos, luz natural, acogedor camarín y sala de espera. Estamos ubicados en Avenida Gabriela Mistral 427 y recibimos niñas desde los 3 años.